Me parece que es un partido pintado para Valdés, vamos a ver si lo ponen a jugar, por lo pronto la tiene Furch. Furch para Sandoval, Walter Gael a buscar la banda para llegar a mandar el centro al segundo palo. Rantia quería rematar pero no puede conectar Chispa, le ganó el duelo todavía. ¡Gol! De Santos Laguna, José Carlos Van Ranqui.